¡Hey! Si tú que estás viendo este video, bienvenido a mi canal de YouTube. En el día de hoy les voy a estar haciendo el tag de los tipos de estudiantes dominicanos. Y sin más preámbulos, ¡empecemos! El estudiante que siempre saca una excusa. ¿Quién trajo el trabajo de esquímica? Ay, profe, a mí se me quedó, vea. Yo se lo juro que yo lo hice, ese trabajo. Yo me corté a las 12 de la noche haciendo ese trabajo. Y vea, se me quedó. Pero yo se lo traigo mañana. Jurado que se lo traigo mañana. Para mí se me quedó ese trabajo. Pero yo lo hice. Yo lo hice. En la escuela nunca falta el popular. Yo no voy a hacer nada de tarea, muchacha. ¿Tú crees que yo hago tarea? Ahorita voy yo para el parque, después voy para con el enamor, a dar una vuelta por ahí, a ver que se mueve. Porque, dime, esta escuela no está jato, está bailando. En la escuela nunca falta un distraído. El que siempre está en el planeta Marte. Anthony, la tarea, por favor. Anthony, la tarea. ¿Qué? En la escuela nunca falta el chismoso. Profe, acuérdese que usted dijo que mañana usted va a dar el examen de química. Y acuérdese que el número 20 y el número 49 están pasillando. Acuérdese. En la escuela nunca falta el que nunca trae nada. El que parece que cuando empezó el año escolar, nunca le compran los tiles escolares. Número 49. Tú me puedes prestar un lapicero que yo no traje. Y de paso, préstame un cuaderno también que yo no traje, se me queda en mi casa. Y también el libro de lengua y literatura. Tú me lo puedes prestar. En la escuela nunca falta el que nunca entiende nada de lo que se explica. Profesor, ¿te me puede explicar lo que usted acaba de escribir en la pizarra? Es que tú no entendiste, Anthony. Yo no entendí nada. En la escuela nunca falta el estudiante que nunca va a la escuela. Es que además fue el primer día y no volvió jamás. La escuela nunca falta el estudiante que cuando da las calificaciones tiene la nota en 95 y nunca se conforma. Siempre quiere más del 95. Tú puedes creer eso, que siendo yo el más inteligente desde cuarentena, de que una 25 es matemática. No, no, eso es una injusticia. Eso es una injusticia. En la escuela nunca falta el copión. Es que pasa que un cuiso a otro copiando la tarea del otro. Sí, tú, déjame ver lo que dice la número 3, loco, que yo no lo he dicho. La profesora está corrigiendo ya. Sí, pero por favor déjame verla toda. No sea malo. La mente pregunta, sí, préstamela. En la escuela nunca falta el buscar problemas. Es que tú le caes mal hasta de mirar. Sí, tú, ¿qué tú me estás mirando a mí? Dime, ¿tú qué era el problema? Cuando salgamos allá afuera, tú y yo no la vemos y ya. Sí, tú mismo, ¿eh? No es que el otro, ¿no? Tú mimito, ¿eh? Y las despedidas son tristes, pero hasta aquí el video de hoy. Si te gustó este video, dale like. Y si no te gustó, también dale like. Si te sale el botoncito rojo es porque no te has suscrito, así que suscríbete. Es parte de esta gran familia. Y recuerda, comenta abajo qué tipo de estudiante eres tú en la escuela. Y comenta qué tú quieres que haga en mi personal video. Tag, challenge, tutorial, lo que tú quieras lo estaré haciendo.